Música Viene para Vizal, quiere girar La tira es Eugenio, pierde el balón con Juárez Ataca el rojinegro, lo enfrenta a Serrano Fue por un lado, va por el otro Llega Juárez Se acabó del 10, López al arco Barrera le quedó para Juárez Ríos del 30 años Tiene Wagna, se queda con la pelota del enterriano de Bobri Juega para Juárez, media vuelta Viene el centro de Celaya, rebota en la cabeza de Aguirre Pica el balón para Juárez, también llega Coronel Con la madre, se la llevó Juárez La tiene el número 5, se cargó el fútbol De cabeza de López, la queda para Montiglio A la posición de Juárez La tiene el número 5, lo presiona bueno Ríos que viene el número 10, va para Chávez Adelante para Solís, pierde el balón, recupera Juárez Viene López, le pega todas las pelotas paradas Se tomaban, nada, es el árbitro, al arco Le pegaba Juárez Abroquelado, el equipo rojo y negro Juega la pelota para Juárez, tocó hacia la izquierda Viene la pelota para Wagner Entrega para Juárez La tiene el número 5 La tira se arregla ¡Ay! 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 Quedese lo presiona desde atrás es Chávez Que va al piso, le robó a medias Va con la pelota número 5 Tenía un jugador estabilitado Van por el aire Gana Sant'Angelo, va a millar, anticipó Juárez, gané da Pega para López, para Vegante, se dispara con la Henry Rebote para Juárez, abre la izquierda, allá está esperando Golpe de cabeza de Solís, la para con el pecho Juárez, descarga el fútbol La de pierna a la derecha, saca con la de palo Nicolás Henry Devuelve Serrano, corre Maza, viene Juárez Depeja el balón como último hombre, había quedado Juárez Le va a meter otra vez contra el área, espera Charave La bajó Charave, atención media vuelta Recupera López, juega con Romero, este con Juárez Para Bravo, que le quiere ganar la espalda a Politano Llega Fernández, recupera la pelota, la tiene Juárez Vega está solito ahí en cara, querido Le queda al Astra, Nico Juárez, allá Chalave Lo marca Herrera, sigue Chalave, es el medio para Juárez Con Herrera gana el gaucho 2 a 0, hay que tranquilizarse muchachos Bien por Juárez, Politano, se resigna Allá va Herrera con la pelota, envía el centro defectuoso, sale Nico Juárez Está con Fernández en la marca, atrás está Villa Fernández Sigue Herrera con la pelota, bien por Juárez como siempre Paradito donde tiene que estar, va Nico, juega con López Allá con López, de primera para Juárez, toca Güemes Esto le hace bien, queda la bestia Romero Siga, siga, dice Córdoba, ahora Chalave Nico Juárez Entonces el segundo amonestado del partido Recupera Nico Juárez Tazo para Vega ¡Buenos días! No podía llevar López, recuperó Oscar Gómez, ahí queda Chalave, entrega para Juárez. No podía llevar López, ahí queda. No podía llevar López, ahí queda.